bueno pues nos encontramos aquí con el pequeño carlos que nos está regalando una entrevista autorizada por su señora madre carlos cómo estás bien excelente cuánto tiempo tienes dominando el balón pues nos atrevemos a pedirte la entrevista porque vemos que lo dominas muy bien pues ya un año y haciéndolo eso y haciéndolo dominadas te gusta el fútbol entonces obviamente sí me gusta mucho a quien le vas a la américa a la américa ándale este que te dicen tus papás de que te gusta el fútbol no porque soy un buen jugador que es que soy bien un buen capitán y que siempre he hecho muchos goles eres el capitán del equipo entonces cómo se llama tu tipo zorro ándale zorros a ver invito a toda la gente cuando donde juegan en la obrera en la obrera bueno invito a toda la gente para cuando juegue zorros vayan a verlos pues los invito para que me miran jugar ahí que a ver si he hecho goles para que me echen porras ándale que te dicen tus amigos y más los compañeros del equipo porque que siempre que sea un buen jugador y que siempre en los pases excelente que podemos ver dominar la pelota el balón muy bien y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.